Es ahí, 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 es 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 ahí, ahí, ahí Un movimiento mortal que te deja knockout Con esa curva y su cuerpo sensual no la pueden parar cuando empiece a chocar Su culo contra el piso y le mete tranquila, está zarpada, es linda No quiere compromiso ni tampoco ser mi amiga No quiere un novio lindo pa' pasearse los domingos Solo quiere sentir rico y duro como yo le doy ahí, 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 eso baila sola y lo baila